Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía una forma innovadora de disfrutar el arte, la Dirección de Cultura de Zapopan lanzó el programa Sensorial Arte para tus Sentidos. El proyecto que se desarrollará en cuatro sesiones incluye teatro, poesía de terror, comedia y música, brindando una experiencia multisensorial única. La primera sesión tuvo lugar el pasado martes en la Sala de Conciertos del Centro Cultural Constitución. Durante este evento los asistentes disfrutaron de un concierto totalmente obscuras, amenizado por la reconocida cantante venezolana Ceci Torres, conocida por su participación en diversas agrupaciones artísticas locales. La presentación incluyó seis canciones y los invitados experimentaron una combinación de sensaciones con elementos como viento, agua y aroma, antes de quitarse los antifaces al final del concierto. Christopher de Alba, director de Cultura en Zapopan, señaló que esta iniciativa permite a los asistentes disfrutar del arte desde una perspectiva diferente, utilizando los sentidos para fomentar la imaginación y apreciar factores sorprendentes durante las presentaciones. Las próximas sensaciones de sensorial, arte para tus sentidos, se llevarán a cabo el martes 30 de julio, el 13 de agosto y el 3 de septiembre a las 20 horas, también en la Sala de Conciertos del Centro Cultural Constitución. Entre las próximas disciplinas se incluyen una puesta en escena, una noche de poesía de terror y un monólogo de comedia. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro. ¡Gracias!